Voy a andar de mi voz, de mi voz, de mi cara, desnuda con mi canción. Escribo directa en mi tiempo, y tanto tiempo hace mal. Yo voy detrás de tus besos, por dejar de sus atrás. Yo, que tanto lo esperé, por fin me vuelvo a ver. Yo voy detrás de tu amor, durante el tiempo y la distancia. Tú, distinta a las demás, perfecta como estás. Llegaste al fin, soledad. Voy a andar de fuego, pero te ves mejor. Como lejos del suelo Y acercaré a tu sol Y yo, que tanto despediré Por fin te vuelvo a ver Volando el tiempo y la distancia Tú, distinta a las demás Perfecta como estás Llegaste a despedir tu soledad Y yo, que tanto despediré Por fin te vuelvo a ver Volando el tiempo y la distancia Tú, distinta a las demás Perfecta como estás Llegaste a despedir tu soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Muchas gracias Bueno, ahora que no saben ¿Qué canción prefiere para que sea el siguiente tercer sencillo?